¿Te has detenido a pensar en un momento en si existe algún artículo que incluso personas millonarias no pueden costear? Parece un chiste, pero ¿me creerías si te digo que es una realidad? Si quieres averiguar a qué me refiero, te invito a que te pongas cómodo, te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y disfrutes de este video hasta el final, ya que haremos un recorrido por algunos de los autos más impresionantes que ni los millonarios pueden permitirse tener. ¿Estás listo? ¡Acompáñanos! Hispano Suiza Carmen Boulang Empezamos el listado con este hermoso y lujoso vehículo producido por la empresa española Hispano Suiza. Este automóvil edición limitada está inspirado en la línea de diseño del que bien podría ser su tatarabuelo automotor, el Hispano Suiza H6, producido entre 1919 y 1933. El Carmen Boulang fue presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de Ginebra del año 2019 como un coupé de dos puertas, siendo fabricado de forma artesanal en la ciudad de Barcelona, España. Desde la compañía aseguran que el auto es un homenaje a las victorias de Hispano Suiza en las carreras de la Copa Georges Boulang celebradas cerca de la ciudad de Boulang, en Francia. Cuenta con un techo y un chasis monocasco de fibra de carbono, así como con detalles de cobre en los rines de las ruedas. Su peso en vacío es de solo 1.630 gramos. Este superdeportivo es impulsado por un par de motores eléctricos sincrónicos de imán permanente, desarrollados por QEV. Estas baterías compuestas por 700 celdas tienen forma de T, permitiendo reducir la vibración estructural y proporcionando un extra de estabilidad. Cuentan además con una capacidad de base de 80 kilowatts, refrigeración líquida y control de temperatura. Admiten carga rápida de 80 kilowatts DC que permiten pasar del 30% al 80% en solo media hora. Su tren de potencia eléctrica le permite generar una potencia máxima de 1.114 HP u 820 kilowatts y un torque máximo de 1.150 Nm. Cuenta con un alcance de 400 kilómetros. Su velocidad máxima está autolimitada hasta los 290 kilómetros por hora y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.6 segundos. Es un auto de tracción trasera. Sus puertas de apertura de tijera dan acceso al interior, el cual combina aspectos clásicos y elegantes con tecnología de punta. Los acabados artesanales y materiales nobles se dejan ver en cada rincón. Destacan tras el volante los relojes digitales que muestran unos grafismos de otra época y dispone también de una pantalla de infoentretenimiento central de 10 pulgadas, desde donde es posible configurar los ajustes del auto. Para mayor comodidad a la hora de realizar viajes, el auto dispone de doble maletero, uno trasero ubicado sobre la cubierta para el motor, en donde se puede colocar una maleta tipo cabina y un compartimiento delantero. Del hispano-suiza Carmen Boulong se fabricaron únicamente 5 unidades, un claro reflejo de su exclusividad. Además, los interesados deberán ser previamente aprobados por la compañía, ya que no desean que su imagen pueda verse perjudicada. Así que si eres uno de los afortunados, solo debes pagar unos 1.9 millones de dólares que vale esta obra de arte. Delache D12 Este auto de la compañía francesa Delache podría fácilmente pasar por un auto de la Fórmula 1 del futuro. El Delache D12 viene a ser una actualización del popular monoplaza Delache 15 S8 de 1927. Auto de carrera ganador en circuitos de Francia, España y Bélgica. El D12 entra en la categoría de hiperdeportivo híbrido debido a que está pensado para competir en circuitos. Es por esto que su silueta se asemeja a los vehículos de Fórmula 1, ya que está inspirado en estos y en los casas de combate. Es por esta razón que para ingresar, su puerta de acceso consta de una pieza entera que se levanta tal cual como la de los aviones casa para dar acceso a los pilotos. Una característica sumamente resaltante en este vehículo es que puede albergar hasta dos pasajeros en una disposición como la de los aviones de combate, ya que los sitúa uno delante del otro. En el interior encontramos un volante que parece una combinación del mando de pilotaje de la Fórmula 1 y los mandos para aviones casa. Adicionalmente, encontramos dos joysticks y tres pantallas digitales repartidas sobre el volante. El Delache D12 contará con dos versiones, una denominada Club y una GT, las cuales tendrán diferentes especificaciones a nivel de potencia. Sin embargo, ambas variantes dispondrán de un enorme motor V12 atmosférico de gasolina de 7.6 litros, así como una transmisión automática de 8 velocidades. En ambos casos montará también un motor eléctrico adicional. En el caso de la versión Club, será de 20 caballos de fuerza y se utilizará solo en maniobras puntuales del día a día como el arranque o el aparcamiento, mientras que la versión GT dispondrá de un motor eléctrico de 112 caballos de fuerza. El Delache D12 Club contará con 1.024 caballos de fuerza de potencia combinada en total y un peso de 1.310 kilogramos, mientras que la versión GT alcanzará los 1.115 caballos de fuerza y tendrá un peso de 1.400 kilogramos, siendo entonces la versión Club la más atractiva para realizar pruebas en pista, mientras que por otro lado, la versión GT ofrecerá una mejor aceleración. Gracias a todo esto, el Delache D12 es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.5 segundos y solo serán fabricadas 30 unidades, por un precio de 2.13 millones de dólares. Aunque si lo deseas, por un extra de 209 mil dólares, puedes adquirir la versión Speedster, la cual elimina el techo del diseño y otorga una mayor sensación de libertad. O por el mismo costo, la versión F1, en la cual se elimina el parabrisas, dejando solo el deflector de viento. Tú decides. McLaren Solus Este es sin duda el hiperdeportivo estrella de McLaren. Es un auto literalmente salido de un videojuego, ya que está inspirado íntegramente en el McLaren Ultimate Vision Gran Turismo, diseñado específicamente para el videojuego de autos de carrera Gran Turismo. Presentado en sociedad durante el Festival de la Velocidad de Goodwood de 2023, deleitó a los asistentes con el poderoso rugido de su motor V10, rompiendo así con el resto de modelos de la gama McLaren. Su motor V10 atmosférico de origen HUD se encuentra anclado al monocasco del auto, convirtiéndose así en un elemento estructural del chasis. El V10 es capaz de entregar 830 caballos de potencia, 650 Nm y girar a unas impresionantes 10.000 revoluciones por minuto. Para la transmisión encontramos una caja de cambio secuencial de 7 velocidades. Todo esto le permite tener una aceleración de 0 a 100 km por hora en 2.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima superior a los 320 km por hora, según la propia compañía. Uno de los factores que le permite conseguir esto es su reducido peso de solo una tonelada, con lo cual es capaz de generar una carga aerodinámica de 1.200 kilogramos, superior al peso del propio vehículo. Cuenta con una suspensión de dobles triángulos en ambos ejes y, como se puede apreciar, carece de puertas y es monoplaza. Para ingresar, el piloto accede mediante la cúpula del habitáculo, el cual se desplaza para esto. En el interior encontramos un asiento hecho a medida para cada conductor, un volante de fibra de carbono idéntico a los que vemos en la Fórmula 1. Sin duda, un vehículo con un diseño radical y atrevido, pero la seguridad no es un aspecto menor. Cuenta también con una barra antivuelco, así como una estructura tipo halo, fabricadas ambas en titanio impreso en 3D. Otro plus es que, con la adquisición del vehículo, viene incluido un programa de entrenamiento para el piloto, así como un mono de carreras, un casco o hanks a medida y equipamiento homologado por la FIA. McLaren ha anunciado que se fabricarán solo 25 solus a un precio por unidad de 3.5 millones de dólares. ¿Crees que los valga? Cuéntanos en los comentarios. SP Automotive Chaos Superdeportivos, hiperdeportivos o ultradeportivos. Esto último es lo que aseguran haber conseguido desde Grecia a los amigos de Spiros Panopoulos Automotive con el SP Automotive Chaos, un ultracoche que aseguran será capaz de llegar hasta los 3.107 caballos de fuerza. Su chasis monocasco ha sido creado con carbono y Kevlar, empleando también materiales comunes de la industria aeroespacial, como el silón, el titanio y el inconel para el sistema de escape. Se ha reducido también a la impresión 3D para piezas específicas, tales como las llantas de titanio de 21 pulgadas, para el eje delantero y de 22 pulgadas para el eje trasero. Los ingenieros de Spiros aseguran que sus frenos carbocerámicos serán capaces de operar hasta 12.000 RPM sin problemas, algo que por supuesto habrá que comprobar. Resulta clave la aerodinámica en su agresivo diseño, motivo por el cual se pueden apreciar numerosas canalizaciones y entradas de aire para mejorar el flujo de aire a través del auto. La enorme salida de ventilación en el capó y su bajo frontal surcado por tres alerones potencian su silueta atlética. El Kaos contará con dos versiones. Ambas tendrán una caja de cambios automática de 7 u 8 velocidades con sistema de tracción integral en las cuatro ruedas. La denominada Earth Version montará un motor V10 biturbo de 4 litros capaz de desarrollar 2.077 caballos de fuerza y 1.389 Nm de par, con lo que podrá acelerar de 0 a 100 en 1.9 segundos, algo alucinante. Con estos números será capaz de completar el cuarto de milla teóricamente en 8.1 segundos, así como ir de 0 a 300 kilómetros por hora en 7.9 segundos. Pero la variante más poderosa es la Zero Gravity, la cual emplea exactamente el mismo propulsor, pero en este caso capaz de desarrollar 3.107 caballos de fuerza y 1.984 Nm de par máximo. Gracias a esto, en solo 1.55 segundos puede ir de 0 a 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, el SP Automotive Kaos Zero Gravity en teoría sería capaz de completar el cuarto de milla en 7 segundos y medio, así como ir de 0 a 200 kilómetros por hora en 1.7 segundos y pasar de 0 a 300 en 7.1 segundos. En este caso, la exclusividad se limita a series de 20 unidades para cada continente. El costo para la Air Version se ubica en 5.5 millones de dólares, mientras que la Zero Gravity sube hasta los 14.4 millones de dólares. Estos superautos me han dejado sin palabras. ¿Los conocías? Cuéntanos en la cajita de comentarios. ¿En cuál de ellos te gustaría poder pisar el acelerador a fondo y conducir a toda velocidad por la carretera? Antes de irnos, si el video te ha gustado, no dudes en dejar un gran like y compartirlo a través de redes sociales. Suscríbete a Riquezas, que tenemos un contenido de lujo. Hasta una próxima entrega. Chao, chao.